Bueno, la verdad es que yo también estaba esperando este evento. Yo sé que con Dios todo es posible. Así que ese día, la verdad que yo ya lo veo, mucha gente y toda esa gente prácticamente es el pueblo de Dios. Y la vamos a pasar muy bien y también nos vamos a dar muchas sorpresas. Y la verdad es que yo siento que también vamos a tocar a muchas personas que tal vez nunca habían hablado del Señor. Y yo tengo la fe que de allí nos vamos a dar muchas sorpresas. No, pues, yo no tan sabe, desde hace mucho tiempo, este punto lo estaba esperando con muchas ansias. Entonces, tuve una prueba muy difícil, sentía que me iba a oler loca, que mi mundo caía encima, que no habían amigos, solo uno, que Dios tiene un hijo de todo eso, no sacó de alma. Y cuando la vez pasada de la reunión que hubo, yo estaba feliz porque dije que iba a traer a mi abuelita en cielo, ¿verdad? Para que Dios me hiciera en mi lado, que ella no se pudiera sanar. Y ya no la tengo. Desde que ella murió, siento que mi vida no tiene sentido, no quiero estar viniendo a trabajar, solo quiero estar en mi casa recordándonos, oír donde ella estaba. Pero cuando voy y me la veo en mi casa, se me parte el corazón, solo le pido yo que me dé fuerza y fortaleza para seguir adelante. Era lo único que tenía aquí, mi único apoyo. Ahora ya no la tengo, pero sé que ella estaba en un lugar muy especial, que Dios la quiso llevar para un ángel de él. Y sé que, y tengo fe también, de que Dios pueda hacer un milagro de él, de que yo pueda buscar de él. Porque la verdad, estoy muy agradecida con Dios. Y sé que él me va a tocar ese corazón de que un día le entregue mi alma a él. Y esta lágrima que derramo, porque ahorita me siento mal, no sé cómo expresarlo. Y solo sé que la gloria y la honra sea para Dios, y que él me ayude a salir adelante. Bueno, primeramente, denle gracias a Dios, porque, pues la verdad, en mi forma de ser, pues yo estoy contento, porque yo también, pues, los reunió a todos, y con todos nosotros para hacer la campaña, de verdad. Y, pues, bueno, yo he ido a campaña, pero tal vez han estado unos 500 personas, pero yo empecé el salgo allá afuera. Y, pues, yo ya hago contigo que están las 8 mil personas ese día, y, pues, yo creo que va a estar bien bonito. Pues, va a haber mucha bendición, y, pues, espero en Dios que, pues, todo salga bien. Bueno, antes que nada, pues, agradecerle a Dios por un nuevo día que nos da, por siempre tenerlo con buena salud. Y luego agradecerle también a los escritores, a cada uno de ellos, que siempre nos están apoyando para cualquier clase de ayuda, y más en esto que para Dios. Y también agradecerle a Don Johnny, que, si me acuerdo, por el que se le cruzó por la mente hacer esto tan genial, pues, también se le da la gracia, pues, por haber pensado de esa manera. Y gracias también a los hermanos que también me están ayudando a que esto se nos facilite de una manera más mejor. Y, pues, espero en Dios que todo salga bien, porque todos sabemos que esto es para la honra y gloria del Señor, y, pues, le pido a Él de que todo salga bien. Bueno, primeramente, darles gracias a Dios, porque Él es el principal en todo esto. Luego, pues, como se lo dije a Don Johnny, lo que es de Dios es de Dios, y nadie lo va a poder cambiar. Él sabe sus planes, cuando se vino, que se pusieron los tres meses, le dije a Don Johnny, lo que es de Dios es de Dios, y Él sabe en el momento que lo va a permitir. Es decir, porque, nada más Él, porque nosotros ponemos nuestros planes, pero los de Él son perfectos, ¿verdad? Porque nadie los conoce tampoco. Solamente dice que el hijo, ni el hijo aún dice que conoce sus planes. Entonces, yo quiero rendirle gracias a Dios todos los días de mi vida, ¿verdad? Porque nos ha dado muchas oportunidades, la principal es la vida y la salud. Y, pues, echarle ganas a todos nuestros compañeros, le pido, echarle ganas. Decía el apóstol Pablo, que si Dios está con nosotros, ¿qué es contra nosotros? ¿Verdad? Entonces, echarle ganas que el enemigo nos va a meter sacadillas por todos lados, nos va a apoyar por donde más nos duela. Y yo sé que, si Dios está con nosotros, nada de esto se va a echar abajo. Porque Dios es perfecto. Bueno, pues, primeramente, dale gracias a Dios. Y que Él sabe muy bien que ese elemento se va a llegar a dar a cabo. Yo confío en Él que todo lo que estamos planeando, llegue a ser un éxito. Y, pues, dale la gracia a los hermanos que nos están ayudando. Y, pues, sin ayuda de ellos, creo que no fuera muy grande. Pues, nosotros no estábamos muy sabidores de todo eso. Y muchísimas gracias a ustedes y a los suscriptores. Muchas gracias por toda la ayuda y todo. Y a don Camarón. Bueno, pues, primero, darle gracias a Dios por otro día que nos ha permitido. Y, pues, la verdad, sí, estoy muy emocionado por que llegue el día del evento. Y, pues, a echarle ganas, chicos. Démosle siempre al 100. Bueno, yo creo que desde que empezó todo esto es porque nació en el corazón de Dios hacer algo diferente en esta zona. Creo que siempre se les ha dado alimento físico. Pero esta vez yo creo que en el corazón de Dios nació el deseo de darle un alimento espiritual a toda la gente que va a escuchar. Y creo que en todos los planes, pues, Dios es perfecto. Y aunque nadie tenga experiencia, tal vez son los hermanos trabajando en ese tipo de eventos. Creo que ninguno de nosotros acá. Pero hay algo que creo que se llama la gracia de Dios. Y creo que la gracia de Dios es suficiente para cualquier cosa que queramos hacer. Entonces, yo solamente espero que todos disfruten lo que van a hacer. Que no lo vean como un trabajo. Sino que sepan disfrutarlo. Sepan reír. Sepan trabajar fuerte. Sudar. Esforzarse. Pero sepan que todo lo que están haciendo es como un pequeño granito de arena. O un pequeño grano que se está sembrando para que en un día dé fruto. No saben ustedes. Yo me recuerdo cuando estaba en Cipote que llegaban unos evangelistas allá por la casa. A hacer eventos. Todos los gringos llegaban ahí a regalar regalos. Y yo me acuerdo de eso cuando estaba pequeño. De que compartían ahí mensajes y todo. Y después de muchos años, yo digo, hombre, fue una semilla que ellos sembraron en su momento. Y creo que ustedes van a ser instrumentos de todo eso. Y todos los que podamos venir también a colaborar. Espero que todo lo que hagamos, pues, lo gocemos. Hagamos todo con alegría. Y que Dios nos deje a un mismo sentir a todos, una misma mente. Que no hayan divisiones, sino que todo sea con el fin de agradar a Dios. Bueno, primero, darle gracias a Dios, ¿verdad?, por habernos permitido reunirnos una vez más. Gracias ahí a Cama también, porque él tuvo la idea. Y, bueno, ya Dios lo hizo, que se le cruzara por su mente. Y decir, tengo pensado hacer esto, que dicen ustedes. Y a nosotros también por utilizarlos. Y decir, sí, démoni. Fue un paso muy grande que dimos. Y yo, la verdad, en lo personal, yo esto no lo veo como un trabajo. Yo lo veo como, es algo que Dios me dijo, te toca hacerlo, y sé que lo puedes hacer. Y cuando algo nace de mí, y digo, yo lo puedo hacer. Yo le meto más ganas, y le digo, y si en algún caso me siento cansado, o desanimado, le digo, Dios, ilumíname a hacer lo que tú quieras que yo haga. Y por eso le digo yo a todos ustedes, pueden andar muy cansados en este evento, va a ser muy cansadísimos. No solo para los hermanos que andan desde ya en sus cosas. No solo para nosotros, porque nos ha tocado levantarnos temprano y venir aquí a esta reunión. Con los ojos, que llorosos, tal vez por desvelo. Pero es algo que Dios dijo, ustedes pueden hacerlo. Y si yo les digo que ustedes pueden, es porque yo los voy a ayudar. Así que, no lo vean como un trabajo, véanlo como una bendición de Dios. Y una misión que Él quiere que nosotros cumplamos. Que así mismo lleguemos a muchos corazones, que tal vez Él no ha alcanzado a llegar en diversas cosas. Pero sé que ese día van a pasar muchas cosas, muchos milagros. Así mismo vamos a tener tropiezos. Pero Él mismo nos va a ayudar a levantarnos y seguir adelante. Gracias. Bueno, la verdad que me da mucha alegría, mucha emoción escucharlos a cada uno de ustedes y saber la gana que tenemos, mejor dicho, de sacar esto adelante, de escuchar sus expectativas. Y la verdad es que, como decía, esto surgió como un sentido común. O sea, estábamos aquí mismo también, acababan de pasar unos problemas bastante grandes y recuerdo que yo dije, ¿verdad? Dios es grande y nos ha sacado de muchas pruebas. Y por qué no agradecerle, por qué quedarnos con eso. Entonces fue así como surgió la idea del culto y me emocionó en esos momentos porque los que estábamos ahí en ese grupo todos me impulsaron, todos dijeron, démosle, 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 cuando empezamos, hagámoslo. Entonces, pues esas fueron las fuerzas que alentaron para que todo esto se diera a cabo. Y pues gracias a Dios, también tomo lo que dijo Pei, que cuando teníamos o pensábamos que teníamos ya una fecha establecida, cuando teníamos ya planificado, se vinieron las restricciones que pusieron acá el local en El Salvador por la alza de casos de COVID. Y entonces Pei me dijo, esto es de Dios y si es de Dios, se va a hacer en el momento oportuno. Y como decía, tal vez lo pudimos haber hecho aún con restricciones, pudimos haber dicho, ah, lo vamos a hacer siempre y hagámoslo más pequeño. Y al final hubiera sido siempre pues un culto de acción de gracias, pero después surgió en mi corazón también que por qué no aprovechar el culto de acción de gracias para que también sirva para llegar a personas, amigos, almas, que puedan acercarse ese día y que puedan escuchar de la palabra de Dios. Entonces, un culto de acción de gracias normalmente se invita nomás a personas que son también cristianas, que vienen a acompañarlo a uno y pues uno dice, bueno, pues tengo esta razón, esta y esta para darle gracias a Dios. Y es un convivio, digamos así, interno, pero sentí en mi corazón de que aprovecháramos esa acción de gracias para también hacerlo evangelístico, o sea, llenar el lugar y que muchas personas puedan acercarse, escuchar de la palabra de Dios y pues que sucedan milagros sería algo maravilloso. Ver a una persona en silla rueda levantarse, a una persona que haya estado mal de salud, de repente ser testigo de que se levanta de su lecho. Entonces, eso la verdad que es lo que Dios puso en mi corazón, de que se hiciera de esa manera. Aparte, ustedes saben que mi papá también ha estado mal de salud. y la verdad que quiero hacerlo ahora que Dios puso en mi vida para que Él lo diga. Así que, gracias a todos, a los hermanos, a usted, a Yancy, a mis papás, Él también que va a venir con todo su grupo a apoyarnos. Bueno, vamos a tener muchas personas acá que pueden ayudarnos y pues eso da aliento para no tener miedo, para no desfallecer y saber que Dios está con nosotros y que vamos a salir adelante y que van a pasar muchas cosas bonitas. Y como dicen, vamos a tener muchas dificultades. Bueno, se viene este mes que prácticamente nos vamos a enfocar al 100% en lo del evento. Así que, puede que pasen algunas cosas, pero, como dijo Pei también, y le dice la Biblia, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que, hay que poner esto en las manos de Dios y a sacarlo adelante. Y, pues, de verdad, muchas gracias a muchos integrantes, bueno, a todos en general, porque esto no se trata solo de lo económico, sino se trata también de poner nuestro mayor esfuerzo. Y, pues, por lo que he visto, por lo que cada uno de ustedes ha dicho, es que todos están dispuestos a dar el 100%, bueno, más del 100%, pues, porque esto no es algo pequeño, es algo grande. Y, como es para la gloria, hay honra. Y, como es para la gloria, hay que ver, hay que ver, hay que ver, hay que ver, hay que ver.